El paso de palio de la hermandad del Carmen Doloroso experimentará un cambio llamativo en su estética. La Junta de Gobierno de la cofradía de Omnium Sanctorum está trabajando en alumbrar el diseño definitivo del que habrá de ser por muchos años el nuevo palio para la dolorosa que esculpiera Francisco Berlanga. Se pretende realizar una metamorfosis en la apariencia del palio. Se encargará de ello el diseñador cordobés Rafael de Rueda, en coordinación con la Comisión Artística de la propia hermandad. Respetando el diseño original de los bordados, concebidos por Francisco Reyes Villadiego, la corporación buscará la mejora del proyecto actual, desterrando el azul prusia de las caídas y los faldones y apostando por imprimir al palio una estética que esté verdaderamente en consonancia con la advocación carmelita de la dolorosa. Para ello se introducirá la malla y el color marrón como base de los bordados, una combinación que los hermanos descartaron en su día al considerarla oscura. No se pretende un palio excesivamente sobrio, aunque sí aportará algo de austeridad. La definición de este nuevo proyecto está bastante avanzada y se podría presentar a los hermanos para su aprobación después de la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!